Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor y esto es Aprende Entrenando y en este vídeo vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona y es cómo planificar un entrenamiento de fútbol. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, vamos a ver uno a uno detalladamente y el objetivo es que salgas después de ver este vídeo con los conocimientos necesarios para empezar a andar en ese sentido. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Y cuando te empiezas a planificar una temporada entera, empiezas a ver aspectos que son demasiado complejos porque realmente tú no sabes cómo va a estar tu equipo. Mi consejo es que pese a que tengas una estructura base de cara a lo que quieres trabajar durante la temporada, ya sea que empieces en septiembre o que empieces en enero, la temporada tú no sabes lo que va a ocurrir de aquí a seis meses, no sabes lo que va a ocurrir de aquí ni siquiera a tres meses. Entonces está bien que tengas una estructura marcada para tú poder seguir ese camino y esa guía, pero debe ser lo suficientemente rígida para que los resultados no te saquen de ella y lo suficientemente flexible para que si tienes que modificarla no te desajuste todo el resto de la temporada. Así que vamos a ver uno a uno los puntos necesarios que debes tener en cuenta a la hora de planificar una temporada en macro, es decir, a lo grande, y una temporada en micro, por así decirlo, vamos a ir un poco más a la semana. Aquí en este vídeo vamos a analizar bien lo que es la planificación de una semana de entrenamiento con los aspectos fundamentales. Vamos a ello. Bien, a la hora de planificar una semana debemos tener en cuenta un aspecto importantísimo y es ¿cómo vengo? ¿Cómo traigo mi equipo? ¿Cómo está mi equipo en este momento? Si yo tengo que planificar la semana que viene, ¿cómo está mi equipo en ese momento para poder yo estructurar la semana de entrenamientos? Si he ganado el anterior partido, vengo de un momento eufórico, he perdido, vengo de un momento malo, o he ganado pero las sensaciones no han sido buenas, o he perdido y las sensaciones han sido buenísimas porque hemos estado a punto de empatar al primero de la clasificación. Hay tantísimos aspectos que debes tener en cuenta que lo primero que debes hacer es fijarte en el resultado que has tenido y las sensaciones con las que has acabado el partido. En el momento en que tengas ya claridad de las sensaciones que está teniendo tu equipo, de cómo van a afrontar la siguiente semana, de si están en un estado anímico positivo o están en un estado anímico negativo, eso es tan importante porque debes tenerlo en cuenta para el primer día de entrenamiento. El primer día de entrenamiento es el día que tú vas a tener que marcar las bases de lo que va a ser la semana, de cómo vas a afrontar el siguiente partido, sobre todo a nivel anímico. A nivel de juego es importante, pero a nivel anímico es fundamental porque si tienes un equipo de caído, pero a nivel estás trabajando bien y estás entrenando bien y las cosas salen, pero le tienes de caído, le tienes con un ambiente malo dentro del grupo, ese partido lo vas a perder. Por mucho que ejecutes bien, el ambiente es malo, al mínimo error que ocurra en el partido, al mínimo fallo que haya a nivel de grupo, vas a tener problemas para remontar ese estado anímico. Así que lo primero que debes prestar atención es el estado anímico de tu equipo. Para el primer día de la semana darle un giro hacia el positivismo o incluso darles un palo para poder tener claro que deben trabajar esa semana. Porque igual de peligroso es que vengan con un estado anímico alicaído a que vengan con un estado anímico demasiado potente y que tú a la hora, luego de transmitir los conceptos, haya esa dejadez, esa falta de compromiso, esa hiperseguridad en que lo que estoy haciendo, pues bueno, pues ya está, jugamos contra esta semana, somos los mejores. Eso tienes que controlarlo de alguna manera. Por lo tanto, lo primero que debes fijarte es en el resultado anterior y el estado anímico que traes. Un segundo punto a tener en cuenta es en ese momento la edad de los jugadores. Podrías estar pensando, bueno, la podría haber tenido como primer punto, ¿verdad? Porque, claro, si yo gano un partido con Benjamines, no es lo mismo que si lo gano con juveniles. Sí, tienes razón, pero has ganado el partido, que es el resultado, y los jugadores juveniles y los jugadores Benjamines, aunque afronten la derrota o la victoria de diferente manera, son personas igualmente, les afecta. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta el resultado del partido anterior, el estado anímico con el que te presentas a la siguiente entrenamiento, pero también debes tener en cuenta la edad de los jugadores. No le afecta de la misma manera a un jugador de 17 años que a un jugador de 6 años. Entonces, para poder calibrar ese punto y saber cómo tienes que empezar los primeros entrenamientos, debes tener en cuenta que la edad de los futbolistas le afecta mucho al estado anímico. Por lo tanto, ahí es donde tienes que te regular. También debes tener en cuenta la edad de los futbolistas, obviamente, para poder manejar la intensidad del entrenamiento. A más edad, más intensidad. A menos edad, menor intensidad. Es un punto que debes tener muy en cuenta. Y hablamos de intensidad con movimientos repetitivos prolongados, con una capacidad física mucho más alta, mucho más derroche físico alta en una edad juvenil, una edad de 16-17 años, que en una edad de 6-7 años. Otro punto a tratar es la categoría. La categoría en la que estás trabajando. No la edad de la categoría, el nivel. El nivel en el que estás trabajando. Si es una categoría muy alta de competición o es una categoría muy baja. Eso, además de afectar al nivel del trabajo de la semana, que en ese sentido tienes que estar adaptado a la calidad de tus futbolistas, sí que te va a hacer mucho énfasis a la hora de decidir qué tipo de tareas tienes que aplicar. Porque si juegas contra un equipo, esta es una categoría muy alta, y juegas contra un equipo mucho más fuerte que tú, el trabajo de la semana a lo mejor tienes que irlo orientando hacia la parte defensiva. Porque tu equipo va a pasar mucho más tiempo defendiendo. Tienes que buscar las situaciones en las que se vaya a encontrar cómodo en el partido. Y puedes encontrar el punto en el que se encuentra cómodo defendiendo y saliendo al contraataque. Por lo tanto, es muy importante que tengas en cuenta la categoría en la que estás, el rival contra el que te enfrentas metido en la tabla de clasificaciones y tu posición en la tabla de clasificaciones. De tal manera que puedas calibrar y puedas manejar el resultado que tú quieres obtener en función del trabajo que vayas realizando durante la semana. Si quieres empatar o si quieres, obviamente vas a querer ganar, pero si eres realista y vas a jugar contra los primeros y tú eres el segundo por abajo, debes tener en cuenta que a lo mejor un empate en esa situación es positivo. Pues si orientas todo el trabajo de la semana a unas situaciones de defensa para salir al contraataque, por ejemplo, o defensa fuerte para intentar acumular rivales luego en zona de salida del equipo rival para apretarles. No lo sé, lo que se te vaya ocurriendo en ese momento. Vamos improvisando y tú en ese momento planificas toda la semana y en base a esa planificación que has hecho tienes que adaptar el trabajo de ello. Entonces es muy importante que tengas en cuenta la categoría y las posiciones en la tabla de clasificación que te encuentras en ese momento, tanto tú como tu equipo rival. Obviamente otro dato a tener en cuenta es los días de entrenamiento que vas a tener en campo. Y hablamos de en campo porque habrá tareas que puedas hacerlas fuera y que no necesites ocupar ese espacio de terreno de juego porque lo puedes ocupar para tareas con balón. Hablamos de tareas como puede ser el calentamiento y la parte final, de vuelta a la calma, estiramientos. Esas las puedes sacar de lo que es el terreno de juego si tienes dificultad a la hora de tener volumen de minutos en terreno de juego. Entonces también es muy importante que tengas en cuenta ese aspecto. Bueno, una vez definido esto, vamos a ver qué tipo de tareas debes incluir en tus entrenamientos. Para mí hay tres tipos. Tareas imprescindibles, tareas de necesidad y tareas de seguridad. Vamos a ir viendo una a una porque son muy importantes a la hora de planificar tu semana, a la hora de planificar tus entrenamientos porque son tareas que te van a indicar si debes ir por un camino o debes ir por otro. Vamos a verlas una a una. Hablábamos al principio que teníamos que tener en cuenta la dinámica con la que veníamos del partido anterior. Si teníamos una dinámica muy alicaída porque habíamos perdido o porque llevábamos encadenando varias semanas perdiendo. Pero también ocurre el sentido inverso en el que a lo mejor veníamos varias semanas ganando y estamos en un estado de euforia que hay que rebajarla. Bien, para eso empezaremos con las primeras tareas, las tareas que son imprescindibles. Las tareas imprescindibles para mí son las que modifican el estado anímico del grupo. Por lo tanto, son tareas que me van a ayudar a que el equipo cambie la actitud a bien o que el equipo tome una determinada actividad dentro de lo que es el trabajo de la semana para que no se relajen. Este tipo de tareas pueden ser desde juegos que me permitan hacer que se olviden de las dinámicas que venían anteriormente porque llevábamos varias semanas perdiendo, porque estamos en un bucle de derrotas y no sabemos salir. Y son juegos en los que cambias la actitud del compañero, en los que cambia la actitud del jugador y que a ellos les permite entretenerse, divertirse y salir un poco del bloque de derrotas. Esto viene muy bien para, después de acabar ese tipo de tareas, darles cierto mensaje en el que puedas explicarles que lo importante es el proceso, en el que le puedas explicar que lo importante es divertirse, que dentro de lo que es divertirse hay que hacer un trabajo serio y que dentro de ese trabajo serio se está creciendo como jugador. Todos esos indicativos que le des una vez que ha acabado esa tarea pueden ser muy positivos. Del mismo modo tú puedes trabajar con tareas en las que busques activar al futbolista, porque viene varias semanas ganando y viene varias semanas que parece que está crecido. Entonces ahí es donde tienes que incidir para que vean que es posible también perder, que es posible que el resultado de esta semana, si no se trabaja bien, no sea positivo. Todo ese tipo de tareas es muy importante que las tengas en cuenta para poder aplicarlas de cara al primer ejercicio del entrenamiento de la semana. El segundo tipo de tareas que vamos a aplicar son las tareas de crecimiento. Las tareas de crecimiento me sirven para, como su nombre indica, crecer, hacer crecer al futbolista. Suelen ser conceptos tácticos en los que introduzco un nuevo concepto a trabajar, en los que introduzco un nuevo contenido que les puede servir bien para avanzar en una determinada tarea, un determinado aspecto del juego, o bien para conocer algo nuevo, para conocer algo nuevo que puedo aplicar dentro del equipo. Esto es muy interesante si en la parte principal del entrenamiento, en la parte principal de la sesión, eres capaz de introducir tareas en los que motives con algún concepto, con algún contenido nuevo, a realizar una tarea que para ellos es algo que supone un reto. Esto ayuda mucho a que si has hecho bien la tarea anterior, esto da continuidad a la motivación, esto da continuidad a que, ah, vale, hay que continuar con el trabajo serio, hay que continuar con todo lo que es el progreso de esta semana. Viene muy bien para tareas intermedias, para tareas de mitad de sesión. Bueno, y por último, para mí una de las más importantes, igual que has tenido en cuenta cómo han llegado del partido de la semana, tienes que asegurarte que van a llegar bien al entrenamiento siguiente o al partido, ¿vale? Si es el último día de entrenamiento. Por eso introducimos las tareas que yo llamo tareas de seguridad. Tareas en las que logro que el futbolista se vaya a su casa con una sensación muy positiva del trabajo que ha hecho en el entrenamiento. Tareas en las que habitualmente se suelen meter muchas repeticiones para asegurarte que en la mayoría de ellas terminan saliendo bien. Ya pueden ser acciones de tiro a puerta, como pueden ser acciones de centro, remates, como pueden ser acciones en las que haya que realizar algún tipo de acción de uno contra uno y se ponga la situación a favor. Tareas en las que se trabajen los perfiles de la línea defensiva y en la que estés realizando centros laterales y haya mayoría y provoques que esos despejes se realicen correctamente. Tareas en las que se vayan con la seguridad y con la sensación de que lo están haciendo muy bien, de que han hecho un entreno perfecto y que no se vayan a casa con la última sensación de he fallado esta acción, he fallado tal. Eso es lo más negativo que te puedes encontrar. Por lo tanto, tienes que asegurarte, tienes que meter este tipo de tareas de seguridad al final del entrenamiento. Ya pueden ser incluso cuando hayas terminado de jugar la última parte de juego real. Puedes introducir ese tipo de tareas para que se vayan con esa sensación positiva y al día siguiente o en el siguiente entreno o en el partido lleguen con una sensación de todo controlado. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya gustado. Creo que puedes estar preparado para empezar a introducir este tipo de tareas para que puedas empezar a tener tu visión de cómo es una planificación de un entrenamiento de una semana, de los entrenamientos de una semana, en función de los parámetros que hemos ido hablando y sobre todo que cuando te vayas a meter en la sesión empieces a tener en cuenta todo lo referente al día anterior y cómo dejarles la sensación positiva para el día siguiente y poder encauzar la semana. Si no lo has hecho ya, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.